Bueno, se conoció en los últimos días un estudio muy interesante, 9 de cada 10 jóvenes tienen dificultades para encontrar trabajo en la Argentina, lo tengo en línea Bernardo Bruñoli, director ejecutivo de Junior Achievement Argentina, bueno, autores de este trabajo. Bernardo José Calero, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, José, un gusto estar en contacto. Bueno, interesante, uno tenía idea o recibía información de lo que estaba ocurriendo, pero el panorama da la impresión que es más complicado de lo que se temía, además del dato que yo daba en la apertura, 7 de cada 10 jóvenes señalaron que la falta de experiencia es el principal obstáculo para encontrar empleo formal. ¿Cómo se revierte esto, Bernardo? Mira, este es un estudio, José, que lo hacemos junto a Manpower, no solo en Argentina, sino en 14 países de Latinoamérica, habiendo encuestado a 13.000 jóvenes y también a 600 empleadores. Un poco lo que busca también este estudio es no solo tener la voz de los jóvenes que buscan trabajo, sino también de las empresas empleadoras que salen a buscar jóvenes o que contratan jóvenes para sus puestos laborales. Y sí, como decís vos, es una situación alarmante. Esto no es una situación ni particular de Argentina, porque en el resto de países de Latinoamérica el escenario es muy parecido, y a su vez tampoco es una mirada de este año particular, sino esta es una problemática que ya se viene incresentando en los últimos años y bueno, que creemos que es un desafío para abordar desde políticas públicas hasta sector privado, empresas, organizaciones sociales, para tratar de mitigar estos números alarmantes de jóvenes en búsqueda de trabajo, donde 9 de cada 10 tienen esta problemática. Creo que hay muchas formas de poder abordar esta problemática, donde, como decías vos, por un lado está la falta de experiencia, por otro lado, los jóvenes 5 de cada 10 dicen que los horarios no son compatibles con la vida que desean desarrollar, y ahí tiene que ver mucho en esto de que muchos trabajos no son compatibles con el estudio, entonces los jóvenes ahí tienen una traba a la hora de conseguir trabajo, y después 4 de cada 10 jóvenes no encuentran trabajo en áreas de interés, en áreas donde ellos están estudiando o donde quieren desarrollarse. Sí, este es otro tema también porque aquellos que lo encuentran, acá dice, el 72% ha tenido que insertarse en un área laboral que no es de su interés. Ahora, te incorporo otra variable en toda esta ecuación, Bernardo, porque indudablemente la aspiración, la pretensión, la expectativa de los jóvenes ha cambiado a lo largo de las últimas 4 o 5 décadas. Da la impresión que 3 o 4 generaciones atrás, la perspectiva al buscar trabajo era, bueno, para arrancar voy a hacer lo que venga, voy a tratar de insertarme, y después a partir de ahí ir creciendo, bueno, si tengo que trabajar 8 o 9 horas las voy a trabajar, si quiero estudiar lo haré de noche, y la impresión es que las últimas generaciones, bueno, lo dicen los estudios, incluso creo que ustedes, es como que busca también el joven, bueno, que no todo en su vida sea el trabajo, que haya, que pueda también disfrutar de otra, no sé, de un recital, de tiempo con los amigos, de lo que fuera, me parece que también ahí hay un cambio de perspectiva, ¿no? Sí, puede ser, a ver, uno de los datos que me parece relevante es por qué renuncian los jóvenes a un trabajo, y ahí, y por otro lado, la mirada interesante es qué dicen las empresas de por qué un joven renuncia a un trabajo, hay dos cosas que ahí se comparten, que tanto los jóvenes como las empresas dicen que un motivo de renuncia es por un tema de salario o por un tema de desarrollo profesional, y en los casos de los jóvenes algo distintivo es que una de las causas de renuncia es esto de poder tener un equilibrio del trabajo con su vida personal, y en el caso de las empresas, otro caso que dicen es la falta de interés, que se condice con esto de que hay 7 de cada 10 jóvenes que dicen que han trabajado en trabajos que no son de su área en tres, que creo que es algo bastante como normal a la hora de insertarse en el mercado laboral. Después yo creo que hay mucho para poder profundizar sobre este tema, porque seguramente hay jóvenes con determinada capacitación y determinado acceso a educación, que seguramente son los que pueden elegir capaz a dónde trabajar por un tema de desarrollo de educación y capaz que estén insertos en determinadas áreas más estratégicas, pero después hay muchos jóvenes que siguen buscando trabajo y cualquier oportunidad, por ejemplo, en un mercado formal siempre es bien recibida y es lo que están buscando, porque digo, para que te des una idea José, la tasa de empleo informal en jóvenes duplica la tasa promedio de la sociedad, o sea, la tasa promedio de la sociedad de informalidad es alrededor del 35%, en los jóvenes alcanza el 60%, o sea, hoy en día un joven que se inserta en el mercado laboral también se inserta en un mercado informal con condiciones laborales más precarias. Entonces también eso es lo que hace a veces que los jóvenes no es que no trabajan porque quieren, capaz que son más como exquisitos al haber elegido un trabajo, sino porque no encuentran a veces un trabajo de calidad que les permita tener, bueno, oportunidades en un marco de formalidad, ¿no? Muy interesante esto, estaba repasando algunos otros datos, te quería preguntar como cierre, Bernardo, las empresas, ¿qué dicen? ¿qué estrategias se están aplicando? En Arceba, ¿me puedes repetir la pregunta que no la escuché muy bien? Se cortó un poco. Las empresas, ¿qué es lo que dicen, qué es lo que sostienen sobre esta problemática y qué estrategias se están aplicando? Mira, las empresas, uno de los retos que dicen las empresas a la hora de incorporar a jóvenes en los trabajos, por un lado está la falta de experiencia, que ahí es una problemática compartida entre los jóvenes y las empresas, y también un tema que sale relevante y es algo que salió en este estudio y que en otros estudios no había salido, es el tema de la falta de habilidades blandas, claramente a la hora de incorporar un joven, muchas empresas capaz que en ese primer empleo no es que están buscando la experiencia en otros trabajos, porque justamente muchas empresas siempre son formadoras de jóvenes y son, ese primer empleo a todos nosotros siempre nos sirvió para poder desarrollarnos, pero sí un poco una barrera que hay es cómo los jóvenes, capaz que es necesario desarrollar habilidades blandas relacionadas a la responsabilidad, cumplir horarios, la comunicación, el poder trabajar en equipo y un montón de habilidades que sí, en ese primer empleo, puede ser un diferencial súper necesario para los jóvenes y es por eso que nosotros desde Junior Achievement en todos los programas que hacemos, muchos están relacionados del vínculo de la escuela con el mundo del trabajo, trabajamos todas esas habilidades para que esos jóvenes puedan desarrollar habilidades de comunicación, entender el valor de la responsabilidad, de la puntualidad, del trabajo en equipo, de también cómo los jóvenes se pueden presentar como personas que pueden resolver problemas, y en ese primer empleo esas formas de presentar, de cómo armar su currículum, cómo poder destacar una fortaleza que puede tener cada uno de esos jóvenes, a veces puede ser un diferencial a la hora de conseguir ese primer empleo. Y ustedes a nivel mundial tienen, bueno, más de 500.000 voluntarios y mentores, ¿cuál es el rol de los voluntarios y mentores? Mirá, nosotros creemos que claramente hay un rol como muy importante en este vínculo de los jóvenes con el mundo del trabajo y la escuela con el mundo del trabajo, y el rol del mentor para nosotros es fundamental en cuanto a un joven pueda conocer y compartir conocimientos con una persona que ya está inserta en el mercado laboral, que les puede desde compartir su experiencia hasta poder ayudarlos a buscar ese primer empleo, o mismo en muchos casos, Junior promueve que muchos jóvenes visiten entornos laborales, visiten empresas, para que también puedan vincularse y entender, ah, mirá, conocí a una persona que quiere estudiar lo mismo que yo, y capaz que también fue una escuela pública igual que yo, y entonces en ese sentido, en ese role model de conocer a mentores, poder enriquecerse y ver que también es posible la vida de conseguir un trabajo y desarrollarse en el ámbito laboral. Para nosotros, la experiencia que hemos tenido con voluntarios y con mentores es súper enriquecedora porque también baja ansiedades, destierra mitos que tienen muchos jóvenes de lo que es un entorno laboral, y eso es posible, no capaz que contado por alguna experiencia en tercera persona, sino contado en primera persona, ¿no? Si un joven quiere acercarse o conocer más sobre ustedes, ¿qué puede hacer? Mira, hoy creo que en las redes sociales de Junior Achievement Argentina, y si no, entrar en nuestra página web www.junior.org.ar, y ahí hay invitaciones a los jóvenes para que hagan programas hoy en día desde su casa, para docentes que puedan inscribir y hacer programas de junior desde la escuela, y así que esa es la ventana de inscripción donde tenemos un montón de programas ligados a emprendimiento, a preparación para el trabajo y también a educación financiera, que es súper necesario para el presente de muchos jóvenes y también para el futuro. Bernardo, gracias, que te vaya muy bien. Igualmente, José, gracias por el espacio. Ahí estaba Bernardo Bruñoli, director ejecutivo de Junior Achievement Argentina.